¡Muy buenos días Venezuela! Son exactamente las 8 y 55 de la mañana y a esta hora le damos la bienvenida a una nueva transmisión del Mis Mundo. Soy Tatiana Irizal y para mí realmente es un verdadero placer compartir con ustedes uno de los concursos de belleza más importantes y más esperados de todo el mundo, el Mis Mundo 2004. Por segundo año consecutivo, el Mis Mundo se está realizando en la isla china de Hainan, en la ciudad de Sanja. Son las 9 de la mañana, 5 para las 9 de la mañana en China y son las 8 y 55 de la mañana aquí, perdón, 9 de la noche en China. 12 horas de diferencia y por supuesto de benefición siempre con los concursos de belleza, siempre siendo el canal de la belleza, está con todos ustedes para transmitirle este Mis Mundo. Voy a presentar entonces a los traductores simultáneos que me van a acompañar a mí y a ustedes para traducirnos simultáneamente todo y cuanto ocurra en el concurso. Bienvenidos. Ellos son la señora Marta de Briseño, la señora Merili Paz y el señor Enrique Rodríguez. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo les voy comentando mientras esperamos la señal de satélite que calculo que en pocos minuticos la tendremos, algunos detalles importantes de la selección del Mis Mundo. Como saben, ha tenido algunas variantes para seleccionar a las chicas, para seleccionar a las candidatas. Les explico más o menos para que se familiaricen un poco qué es lo que vamos a ver esta noche. Ya tenemos cinco candidatas preseleccionadas en algunos concursos anteriores que se realizaron en el Mis Mundo, como el de Mejor Pasarela, la señorita Deporte, la señorita Talento y la de Mejor Cuerpo, la señorita de Traje de Baño. Y una muy especial escogida por las mismas candidatas. Esas son las cinco primeras candidatas que ya fueron preseleccionadas. Quedan 10 porque son 15 en total. Esas 10, como saben, como han visto a través de las promociones de Benevisión se abrieron las votaciones vía Internet. Esas 10 candidatas restantes van a ser las que escogió el público vía Internet. Así que esperemos que todos hayan estado súper pendientes de la programación de Benevisión y hayan votado a través de la página oficial del Mis Mundo para que nuestra Andrea Milroy se pueda colocar dentro de esas 15 candidatas. Ha generado bastante controversia esta nueva manera de la organización Mis Mundo de escoger a las candidatas porque no es lo usual, pues siempre uno dice que es el jurado, el encargado de realizar esta selección. Aquí no. Aquí se hicieron esas cinco pruebas anteriores. Ya esas cinco muchachas están en el concurso. Faltarían esas 10 que son vía Internet. Entonces ahí uno se pone a pensar que de repente los países que tienen más población, como la misma China, o de repente también estaban hablando que la señorita México podría estar ya dentro de las 15 semifinalistas porque hay gente que está súper pendiente, que tienen muchísimo acceso a Internet y que han podido hacer entonces las votaciones. Vamos a ver entonces qué pasa. Las cartas están echadas ya. Se supone que ya desde este momento se deben conocer cuáles son esas candidatas y no nos queda más que ligar que nuestra Andrea Milroy entre en ese grupo de 15 semifinalistas. Siempre uno cuando está en los certámenes de belleza dice, y lo digo más o menos por experiencia propia, dice, lo importante es estar en el grupo de las 15 semifinalistas y ahí después uno hace el resto porque te permite más o menos, bueno, hablar, que el jurado te conozca, que el público te conozca, porque ya si no entras en ese grupo obviamente es mucho más difícil. Entonces, bueno, vamos a ligar que nuestra Andrea Milroy entre en ese grupo de 15 semifinalistas. Estamos seguros que lo vas a hacer muy bien. Y bueno, recordemos que el Miss Venezuela fue apenas dos meses atrás, así que nuestra querida candidata no ha tenido mucho tiempo para prepararse. Era una de las candidatas mejor preparadas del concurso. Recordemos que Osmel Sousa siempre dice que la candidata que vaya al Miss Mundo es la que mejor preparada tiene que estar porque tiene que asumir ese compromiso casi inmediatamente. Son apenas dos meses los que tuvo Andrea para más o menos prepararse en sus clases de oratoria, de pasarela, de maquillaje, de peluquería, porque las muchachas se arreglan ellas mismas en todo. Se hacen el peinado, se hacen el maquillaje. Bueno, absolutamente en todo. Muy poco tiempo entonces la tarea para prepararse. La vi antes de irse. Sé que está realmente espectacular. Más bella que nunca. Estamos ligando entonces para que este Miss Mundo, que es la edición número 54, o por cierto, se traiga entonces la corona Andrea Milroy. Creo que tengo señal de satélite, así que vamos a disfrutar de inmediato entonces del mismo 2004, Venezuela. Just one girl will be crowned for Miss World 2004. Just one girl will be crowned for Miss World 2004. Miss World laissez're gonna beonst nam movil ты Chester. Je t'ai hecho mucho en supplicatoria en sociedad. Si pero tengo Vuitton, quieren haar salió en sociedadting alcaldigo en territorio en la Betaического paisa, no después». Vamos a besar. ¡Gracias! 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 Bienvenidos al Miss Mundo 2004 Estamos en vivo desde San Ya una isla tropical de Haiguan en China esta noche un espectacular gran final Donde vamos a encontrar ¿Quiénes de ustedes, gente del mundo, ha votado para que sea la Miss Mundo? Este año, por primera vez, ustedes son los jueces. De ustedes dependerá quién gana. Ya que la votación sigue, ya que tenemos más de 100 países en todo el mundo, y esta noche sabremos quién será. Déjenme decirles cómo va a funcionar este. En el momento vamos a ver los votos y encontrar quién serán las 10 que están liderando. Nuestras 5 ganadoras del Fast Track para ser en total 15. Y de ahí en adelante, esas 15 participantes serán las que competirán por el título, la que tenga más puntos se convertirá en la nueva Miss Mundo. Además de eso, tenemos un espectáculo fantástico, unas vistas bellísimas de China, y también tenemos al legendario Lionel Richie. Va a ser una gran noche, así que quédense con nosotros y vamos a comenzar. Señoras y señores, gente del mundo, aquí está la razón de por qué estamos aquí. Den la bienvenida a las 107 hermosas chicas de todo el mundo que aspiran al Miss Mundo 2004. ¡Gracias! 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 ¡Qué hermosas chicas! Una de ellas tiene un número único que han usado para ser identificadas a través de la Internet. Ellas, por supuesto, van a recibir una cantidad de puntos. La mayor, 10 puntos, 9 y así sucesivamente. Esta noche, cada punto de los candidatos se sumarán y la que saque la mayor cantidad será, entonces, la ganadora. Aquí estamos, en esta bellísima isla, en un país gigantesco, donde cada una tiene la oportunidad de ganar. Bueno, vamos a seguir adelante con el concurso. Ustedes ya saben cómo ha sido el procedimiento de votación. A través de Internet vamos a sumar las puntuaciones. Será una manera muy especial. Todas ellas llevan ya varias semanas en China. Y veamos la cálida acogida que han recibido del pueblo maravilloso de la bellísima isla de Sanja. Es el grupo de cinco estrellas para todas las chicas. Pero, apenas habían llegado, ya fueron llevadas a Sanja. Y qué recibimiento recibieron. Están muy emocionada de estar acá. Es un sitio espectacular. Están muy emocionados. Están muy emocionadas. Están muy emocionadas. Sí, está muy emocionada. Te quiero. También te quiero mucho. EN LA CIUDAD DE SANJIA. EN LA CIUDAD DE SANJIA. Y ES LA BIENVARIDA A HACER CALIENTADO A LAS MEDIDAS DE QUE JULIA MORLEY LLEGA A UNA PARADA EN LA CIUDAD DE SANJIA. ESTO ES INCREÍBLE. MIREN CANTIDADES DE PERSONAS QUE HAN VENIDO A VER ESTE ESPECÁCULO EN SANJIA. EN LA CIUDAD DE SANJIA. DE ECHO, 500.000 PERSONAS LLEGARON LAS CALLES HACIENDO LA MEJOR FIESTA DEL AÑO EN SANJIA. ESTAMOS DISFRUTÁNDOLO ENORMEMENTE. DISFRÚTENLO USTEDES TAMBIÉN. ESTO ES MÁS板ais. ESTO ES MUCHO TENTIRANTE TEMPERA A עены el verbo. TECHOS DEL PUéLE DE SANJIA. TAMBIÉN HA HECHO GRANDES COSAS PRA HAYPORNAS LAS CHICA DESMIS beginning Kanthus FLU Y Añ 얼마 de FÉCIL. El espíritu del pueblo de Sanya realmente representado esta noche en esta magnífica parada de bienvenida para todas las concursantes. Con razón, las chicas estaban tan emocionadas. Es increíble, absolutamente hermoso ver a tanta gente. Es abrumador realmente. Tanta gente. Viva China, todo esto para mí. Si alguna de las chicas estaba preocupada por pasar un mes fuera de casa, pueden dar conocimiento de que son parte de la familia del mismo mundo. La organización del Miss Mundo está a asegurarse de que es un lugar muy bonito el mundo para el propio mundo en sí. Y para eso hizo una ceremonia de plantaje de algunas especies de esta región. Qué bello árbol. Bueno, esto les durará para el resto de la vida. Este es mi árbol. Ven, tengo los zapatos adecuados, unos tacones bien altos. Las chicas visitaron Chuan y fueron las invitadas de Nord en una gala nocturna. Se hizo más memorable la noche de uno cuando trataron de imitar a los bailarines en escena. Pero la parada de las leyendas fueron invitadas a lanzar unos globos. Que son unos globos iluminados con fuego. En breve, más de estas vistas increíbles de China, música del divo Lionel Richie y por supuesto, el resultado. Y la coronación de la nueva Miss Mundo. Queridos amigos, continuamos en vivo en directo y nos vamos directamente a China. Estamos en Zania y tenemos unos invitados y ellos darán sus pensamientos de lo que creen será una gran Miss Mundo. Primero verán, será a Sally Fletcher, Home and Away. Ella estará, por supuesto, en este espectáculo desde que tenía ocho años. Aquí está Kate Ritchie. Luego, un caballero que es conocido en todas partes del mundo. Si te gusta el Cricket, te gusta este caballero. Sir Viv Richard. Actual campeón mundial. Gracias por estar aquí. Tal como la religión del Miss Mundo, Viv también está a través de su fundación tratando de hacer un mundo mejor. Le deseamos suerte. Un hombre que sabe mucho acerca de Mujeres Hermosas. Es el fundador de la agencia de volaje más famosa de China, el señor Li Bai. Gracias por estar aquí. Y bienvenida a la ambasador internacional de Miss Mundo, Cris Nardu. Una experiencia extraordinariamente grande es la presidenta de Miss Mundo, la señora Julia Morley. Ellos estarán dando sus pensamientos de lo que será o puede ser la próxima Miss Mundo. Ahora, de todas las chicas, vamos a ver qué nos dicen de la votación. Lisa. Durante la última semana, ustedes han estado votando por la chica que quieren ver como la próxima Miss Mundo. Nuestras computadoras pueden analizar individualmente la votación de cada país, convirtiéndolo en sus puntos. Así que veamos cuál ha sido su votación. Nuestro primer país será Rusia. La cinco primera en Rusia, que van a estar en la primera parte. Rusia arriba con 10 puntos. Ustedes verán que casi todos los países van a votar por sus candidatas. Ucrania en segundo lugar. Bélgica en tercero con ocho. Así que vamos hacia la otra parte del mundo. Vámonos hacia Brasil. ¿Quiénes son las cinco primeras en Brasil? En tercer lugar, Puerto Rico con ocho puntos. Segundo, Perú. Y arriba con 10 puntos, Brasil. Así que vamos hasta nuestro último país. Nuestro país sede, anfitrión, China. En primer lugar, la República Popular de China con 10 puntos. China-Taipec con nueve puntos. Y luego, en tercer lugar, Hong Kong. Esto es solamente un ejemplo de tres países de más de 100 que están votando. Y entonces el total de puntos que saque cada chica, saque, decidirá la nueva Miss Mundo. Gracias, Lisa. Dentro de poco sabremos quiénes son las 10 primeras del mundo. Pero primero es un verdadero placer para mí presentarles una verdadera súper estrella. Queremos invitarte a venir al escenario a compartir con nosotros esta noche magnífica y maravillosa. Con más de 100 millones de ventas de discos en el mundo entero. Nos va a presentar su última single, Long, Long Way to Go. Vamos a darle la bienvenida a Lionel Richie, el legendario. ¡Gracias! 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 Dominican Republic, República Dominicana, Guyana, Guyana, Rusia, Ukraine, Ucrania, Kazajistán, Moldova, Georgia, Belarus, Chile, Chile. Colombia, República Checa, Irlanda del Norte, Tanzania, Uganda, Bulgaria, Bulgaria, Macedonia, Digo Yugoslavia. ¡Gracias! 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 Malta Ghana Botswana Japan Japón Fiji Islands Islas Fiji Filipinas Tailandia Inglaterra Sweden Suecia Hong Kong Korea Korea Latvia Slovenia Hungary Serbia Montenegro Trinidad Tobago Costa Rica Costa Rica Panamá Antigua Bahamas Zambia Zimbabwe Zimbabwe Ethiopia Namibia Namibia San 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 ¡Gracias! 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 ¡Nicaragua! Nicaragua, Venezuela, Aruba, Curaçao, Albania, Croacia, Croacia. Nicaragua, Venezuela, Aruba, Curaçao, Albania, Croacia. Nicaragua, Venezuela, Aruba, Curaçao, Albania, Croacia. Jamaica, Gibraltar, Gibraltar. United States. Estados Unidos. Estonia. Estonia. Israel. Israel. Switzerland. Suiza. South Africa. Sudáfrica. Guadalupe. Guadalupe. Nepal. 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 Argentina. Bolivia. 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 Spain. España. Peru. Perú. Denmark. Dinamarca. Norway. Noruega. Singapore. 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 People's Republic of China. Republic of China. Republic of China. China. Taipei. China. Taipei. Malaysia. Malaysia. Mauritius. Islas Mauricio. Chi. Small. McDonald's. Liberal. Traditional 보여 jeito. China. United. South Africa. �い. They should have dropped it. In the dream. France. GDP. Lith world. Core. Dan. ¡Gracias por ver! 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 Muy buenas cantantes, también vieron atleticismo y espectaculares bailes. Todos fueron extraordinarios, pero nuestros jueces solamente pudieron nombrar a una sola madera. Y esta fue la sinadita antigua. Papá, how I miss you, kissing me good night. Como ustedes pueden ver, todas nuestras participantes tienen la capacidad de hacer que todo el mundo las mire donde quiera que vayan. Pero ese es algo especial ahora en Pasarela. Nuestro cuarto evento de Fast Track será la Top Model 2004 en Pasarela del Miss Mundo. Puedes pensar que estás viendo la preparación de un desfile de moda en Londres, Milán, Nueva York. Pero esto es el concurso de Top Model del Miss Mundo. Nuestras 20 preseleccionadas dieron su desfile en 13 formas diferentes. Primero fue diario. Ellos fueron invitadas a escoger su propia ropa. Luego fue quitarse, por supuesto, los tacones altos e ir a el traje de baño. Todos exhibían unos bikinis espectaculares en este mismo mundo. Cuando regresaron a la pasarela, fue en traje de cóctel. Y cada una de ellas, por supuesto, parecía una extraordinaria modelo profesional. Y todas se impresionaron por su gracia, elegancia y tranquilidad. ¿Cuál será entonces la ganadora? Ellas decidieron que era la señorita México. Nuestro último evento. Fast Track fue un tanto diferente y es nuevo para Miss Mundo 2004. En una votación secreta le pedimos a las candidatas qué es lo que ellas pensaban que debería tener la Miss Mundo ideal. Por supuesto, no podían votar por sí mismas, pero todas tuvieron algo que decir. Yo creo que esto va a ser muy especial para la ganadora. Y la ganadora del voto de las candidatas con un sitio garantizado en las finalitas es Miss Australia. Bueno, aquí las vieron. Tenemos nuestras cinco primeras participantes que llegaron hasta el grupo de las últimas 15. Están más cerca de convertirse en la Miss Mundo 2004. Vamos a conocerlas un poquito mejor. Hola, mi nombre es Nancy Valeria Randall. Tengo 24 años y represento a los Estados Unidos. Mi objetivo a largo plazo es ser antropóloga y quiero hacer investigación en una universidad importante, pero por ahora solo me divierto. Si me coronan Miss Mundo, quiero terminar y poner en práctica mis estudios de antropología porque tenemos tantas diferencias. Vamos a glorificar esas diferencias y no dejemos que ellas nos separen. Así que, felicitaciones a los Estados Unidos. Buenas, soy Amy Guy, soy Miss Gales. Somos un país pequeños, pero tenemos un corazón grande. Me gusta la equitación y estoy en concursos internacionales y he representado a Gales en los últimos seis años. Tengo una voluntad muy fuerte, soy ambiciosa y siempre estoy abierta a la aventura. Así que, por favor, voten por Gales. Hola a todos, mi nombre es Shemaine Jeremy. Tengo 23 años de edad y represento a la isla de Antigua. Actualmente soy diplomática, estoy en Nueva York con el gobierno de Antigua y Barbuda como asistente en el embajador de Naciones Unidas. También voy a sacar mi estudio de posgrado y pasaré eventualmente a la Facultad de Leyes. También me encanta ser muy dinámica. Bueno, voten por la sonrisa, voten por Antigua. Hola, mi nombre es Jessica Ramírez Mesa y soy en México. Tengo 22 años y vivo en Culiacán, al norte de México. Bueno, me encanta jugar el básquetbol. Conocer a las chicas, eso ha sido una experiencia maravillosa y me encanta. Voten por México porque soy una buena chica. Hola, mi nombre es Sarah Davies, tengo 22 años de edad y represento a Australia. Bueno, yo terminé mi carrera de negocios y comunicaciones y le doy el 100% de dedicación a todo lo que hago. Miss Romania es mi compañera y estoy aprendiendo a conocer un país tan diferente. Ha sido una experiencia maravillosa. Los australianos tienen mucho que ofrecerle al mundo. Sé que puedo llegar a muchos corazones, así que voten por Australia. Ahora, solamente unos momentos atrás, nuestras computadoras nos dijeron que los están liderizando a través del mundo y se van a unir a las ganadoras del Fast Track. Vamos a revelar quiénes son esas primeras cinco chicas. Bueno, ya dentro de poco vamos a saber quiénes son las que se van a unir al grupo de las cinco primeras que tuvimos ya en el escenario. Este es un momento maravilloso para todas nuestras participantes. Y aquí están esos cinco países que han recibido la votación para llegar a las finalistas. Y no están en ningún orden en particular. ¿Están listas, muchachas? Bueno, primero tenemos a Perú. A 21 años, María, pues, quiere trabajar en turismo. Solamente a los 17 fue campeona nacional en Pentathlon. Le encantan, pues, las películas, pintar y bailar. La próxima concursante es República Dominicana. Claudia Cruz, de 18 años, acaba de terminar el bachillerato y tiene que estudiar psicología. Quiere buscar una carrera en el ámbito del espectáculo. Le gusta bailar. Y quiere abrir una escuela de teatro, justamente. También tenemos a Filipinas. María Carla tiene 20 años y es estudiante de comunicaciones. Quiere ser narradora o abogada. Pero ahorita está como spokesman de una tienda. Y además le encanta el badminton. La siguiente es Trinidad y Tobago. Tiene 21 años y quiere estudiar en sus tiempos libros para estar encargado del negocio. Y finalmente... Polonia. Estudiar en la Universidad de Boswell y es de una familia musical y le gustaría grabar un disco. Ella piensa que esto es más bien un hobby que una carrera. Así que se unieron a nuestras candidatas y ganadoras del Fast Track. Y vamos a ver entonces cómo fue la votación. Hola, mi nombre es María Julia Mantilla. Tengo 20 años y soy del Perú. Estoy estudiando para ser profesora. Escogí esta carrera porque la educación es muy importante para mí. Me considero una persona humilde, determinada, decidida y optimista. Yo quiero que el mundo sepa que la gente joven trabaja muy fuerte en Perú para mejorar su nivel de vida. Voten por mí, voten por el Perú. Hola, soy Claudia Cruz. Tengo 18 años. Vivo en Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana. Hay mucho sol. Lo llamo el país de las maravillas porque tiene un poquito de todo. Si fuera Miss Mundo, sí, uno ha probado que uno es bello e inteligente, pero hay que hacer algo más al respecto. Tenemos que ayudar al resto de las personas. Cuando uno conoce al resto de las chicas, bueno, cuando las vean, voten por República Dominicana. Bueno, mi nombre es María Carla Bautista. Tengo 20 años y soy Miss Filipinas. Soy estudiante en comunicación de la Universidad de Filipinas. Mi pasión es leer, me gusta también escribir y me encanta comer chocolates, es mi debilidad. Por favor, elíjanme como su Miss Mundo porque soy una muchacha que quiere hacer la diferencia en este mundo. Ni hao, Tanya. Ni hao, Tanya. Represento a Trinidad y a Tobago. Me voy a volver una contadora profesional y pienso trabajar con una organización internacional para fines benéficos. Tengo un gran sentido del humor y si algo malo sucede, yo siempre le saco el mejor provecho. Soy la primera representante de Tobago para asistir al Miss Mundo. Así que, por favor, voten por mí para la Miss Mundo 2004. Soy Katarzyna Vorowicz, tengo 19 años y soy de Polonia. Acabo de terminar mi bachillerato y ahora estoy estudiando en la universidad. Si gano el concurso de Miss Mundo, quisiera tener a mi alrededor personas que tengan problemas con el alcoholismo para ayudarlos. Y por favor, elíjanme a mí porque Polonia es lo mejor. Felicitaciones a estas cinco participantes. Ahora sabemos diez de las quince en esta alineación final. Bueno, nos quedan solo cinco lugares. ¿Y a quién le van a tocar? Quédense con nosotros. Ya regresamos dentro de un momento con Benevisión, el canal de la belleza. Queridos amigos, estamos de vuelta con más del Miss Mundo 2004. Lo que vamos a ver a continuación son las cinco semifinalistas restantes que han sido más votadas por Internet. Nos vamos directamente a China. Sí, bueno, yo puedo sentir ya los nervios de todo el mundo, pero primero un momento de calma. Vamos a relajarnos y vamos a disfrutar de un baile tradicional chino precioso que se llama el Buda de los mil brazos. ¡Gracias! 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 Por primera vez no tengo palabras, realmente espectacular. El Miss Mundo representa una oportunidad extraordinaria para las chicas jóvenes que pudieran tener una vida extraordinaria. Ahora, ¿quieren saber qué tal sería eso? Vamos a ver qué es ser una chica Miss Mundo. Por un mes fabuloso, las 107 chicas han vivido juntas, han reído juntas y han llorado juntas. Todos, por supuesto, los reporteros de todo el mundo, pero ¿cómo se siente ser como ellas? La mejor que debe saberlo es Rosanna Davis. Bueno, yo recuerdo cuando estaba totalmente abrumada por todo mirando a mi alrededor. Durante los primeros días me sentí con nostalgia por mi país. No conocía a nadie, pero la verdad es que no me duró mucho tiempo. Bueno, una vez que empezamos a conocernos a la hora de las comidas en nuestros grupos, hicimos distintas excursiones y bueno, empezamos a relajarnos un poco cuando ya tuvimos nuestras compañeras de habitación. Bueno, las muchachas venían a la habitación, veíamos películas, tratábamos de conocernos. Bueno, recuerdo los paseos en autobús, nos reíamos, cantábamos, bailábamos. Fue algo realmente abrumador porque el destino de China, la gente en China estaba tan emocionada con nuestra llegada. En la parada, la verdad, en el desfile teníamos que decirle adiós a más de medio millón de personas. Realmente nos dieron una bienvenida tan cálida y se nos prestó tanta atención a donde quiera que íbamos. La verdad es que me siento como una turista, una atracción turística. Bueno, tuvimos experiencias increíbles juntas y yo creo que eso ayuda a unirnos más. Y a la segunda semana del concurso ya todo el mundo tenía amistades, éramos todas amigas. Ya me siento que somos todas amigas, nos apoyamos. Yo creo que todas nos estamos cuidando. Bueno, los concursos Fast Track en primer lugar son una forma estupenda. Ve que cada una muestre sus talentos, sus habilidades y, bueno, que muestre en qué es lo mejor. Cada una tiene su nivel de competitividad, pero para mí uno siempre tiene que dar lo que más puede dar. Y tenemos que apoyarnos unas a otras, aunque las personas siempre recordaban, y yo sé que todo el tiempo estuve pensando que era un concurso. Somos un grupo, somos un equipo, somos una sola persona. Estamos todas juntas para el mismo fin. Y creo que esto es lo más importante. Bueno, hay algunas oportunidades donde no hay fotógrafos, no hay medios de comunicación y donde tenemos la oportunidad de, bueno, soltarnos el pelo, bailar, cantar, divertirnos simplemente. Y es una forma maravillosa de recuperar la confianza, de relajarnos y ser nosotras mismas. ¿Conocen esta canción? El cielo está en algún sitio en la tierra, aquí estamos. Bueno, siempre nos olvidamos a veces del concurso y nos vamos uniendo más y más y eso es muy divertido. Recuerdo un día en particular cuando tuvimos que practicar la secuencia para las últimas 20 y todo el mundo estaba como agotado, pero en una atmósfera muy amistosa. Bueno, creo que posiblemente nos estamos sintiendo aliviadas de que todo el arduo trabajo del último año quizás prácticamente ha llegado a su fin. Y lo único que queda por verse realmente es la última noche. Bueno, la verdad es que uno tiene que dar lo mejor de sí. Es una mezcla de culturas, de diversión, de anticipación, de nuevas experiencias. Y es la ocasión más memorable que yo haya tenido en toda mi vida hasta el momento. Es indescriptible. Bueno, de nuevo con todas las chicas porque vamos a averiguar quiénes han sido votadas en los últimos cinco espacios de nuestras chicas. Bueno, vamos a prepararnos entonces para el resultado de las últimas cinco finalistas. Ellas son en ningún orden en particular. República Checa. Yana, de 23 años, se grata a graduar de la universidad de farmacia. Trabaja como modelo, pero quiere ayudar a la gente en el departamento de salud. Next is Russia. Rusia es la siguiente. Tiene 19 años, estudia política. Tiene usar su puesto para llegar como observadora política. Also through is... Vietnam. Vietnam es la próxima. Tiene 19 años, estudia periodismo. Y la siguiente es República Popular de China. Jin Yang. Jin Yang. Tiene la doctoría. Quiere ser una especialista financiera. Y quiere ser la jera general de un hotel. Me gusta la natación y el baloncesto. Y finalmente... Nigeria. 19 años, tiene doctorado en contabilidad. Le gusta el baile. Y le encanta ser amigos. Señoras y señores, y aquí están las finalistas. Las cinco finalistas que terminan el grupo. Y ellas sueñan con convertirse en Miss Mundo. Y la que logra el sueño hará una diferencia alrededor del mundo. Así que veamos por qué ellas son tan especiales. Hola, soy de la República Checa. Tengo 23 años. Y nací en Olmos. Es una ciudad muy bonita. Ahora estoy viviendo en Praga. Me gusta leer. Me gusta hacer deportes al aire libre. Y tocar el piano. Yo espero mejorar las condiciones de todos en todo el mundo. Mi nombre es Tania y yo soy de Rusia. Tengo 19 años. Soy estudiante de historia y política. En mi tiempo libre me gusta ir a la piscina. Me gusta bailar. Soy bailarina profesional. He sido durante muchos años. Por favor, voten por mí porque simplemente yo soy la mejor. Mi nombre es Wynne Tivion. Tengo 19 años. Soy de Vietnam. Estudio para ser reportera. Reportera de periódico. Senat está muy cerca de Vietnam. Así que tengo que desplazarme. Cuando tengo tiempo libre me gusta escuchar la música, bailar. Voten por mí. Voten por Vietnam. Mi nombre es Nanjing. Tengo 20 años. Vengo de la República Popular de China. Estoy estudiando contabilidad en la universidad. Quisiera invitar a todas las chicas a mi hermoso país. Soy una persona amorosa y si gano en mis mundo, voy a tener la oportunidad de ayudar a muchísimas personas alrededor del mundo. Es un sueño para una muchacha china ganar. Por favor, voten por mí. Guado. Hola. Vengo de Nigeria. Tengo 19 años. Creo que hay que ser uno mismo y tomar las cosas como viene. Soy una persona amorosa. Soy cuidadosa. Miss World es una oportunidad que yo soñaba desde que era muy joven. Y significa mucho para mí. Y hay muchísimo que hacer. Voten por mí, Miss Nigeria. Y no se sentirán defraudados. Bueno, estamos cercanos al gran resultado. Veamos qué es lo que piensa nuestro panel de celebridades que es en relación a nuestras finalistas. Buenas noches. Estás preciosa. Hay unos vestidos bellísimos. ¿Hay alguno en particular que le llamó la atención? Bueno, hay trajes hermosísimos esta noche. Personalmente me gustó el de la República Dominicana porque me encanta el color y su elegancia. Y también el de Australia porque parece que se trabajó muchísimo para elaborarlo. Sí, también lo creo. Así que desde el punto de vista de una mujer, ¿qué piensa usted que hace que una mujer sea bella? Bueno, una sonrisa grande y hermosa. Una sonrisa sincera. Pero definitivamente la personalidad de la mujer es lo que la hace bella. Ciertamente, realmente la belleza sale del interior. De manera, Viv, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Parece ser que tienes el mejor asiento. Cuando tienes gente tan hermosa en el mismo sitio, es importante tener el mejor sitio disponible. ¿Ha visto alguna favorita esta noche? Me gustó la chica de Antigua. Creo que tiene una voz especial. Sí, una voz bellísima. Ella debe ser especial. Sí, sí lo creo. Veamos si el resto del mundo está de acuerdo con ustedes. Troy. Gracias, Lisa. Aquí tenemos a las 15 finalistas. Sí, muy correcto. Ya tenemos a nuestras 15 participantes, las finalistas que están en este escenario esperando el resultado final. Están en una tensión impresionante. Mírenlas bien y vamos a ver cuál será la próxima Miss Mundo. Cuando las 15 se vuelvan 5 y no se vayan. Sigan con nosotros en Benevisión. Queridos amigos, estamos de vuelta. Vamos a ver cuáles son esas 5 finalistas ya de ese grupo de 15. Nos vamos directamente a China. Pero ahora vamos a darle la bienvenida a El Divo antes de seguir adelante con nuestro concurso. ¡Gracias! ¡Gracias! No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Y hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiereme otra vez Quiereme otra vez Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí Quieres a mí otra vez Borra el dolor Que alguien te mintió Cuando te separaste de mí Dime si Yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti Hablando solo de ti Devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí Quieres a mí Quieres a mí Que me lo cabré Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Rola el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Dime que sí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Gracias a El Divo Gracias a El Divo Bueno ya descubrimos Cuáles son las 15 finalistas Tienen el puntaje más alto En todo el mundo Y ahora vamos a revelar A las 5 primeras Es un momento estelar Para todas Así que démosle La bienvenida A nuestras 15 finalistas Que todas esperan ser La nueva Miss Mundo La nueva Miss Mundo Ángela Ángela Todo el mundo Respiren hondo Aquí están Las 5 participantes Con mayor cantidad de puntos Por Dios estoy tan nerviosa Bueno Cuando nos digan Quienes son las 5 finalistas Vamos todas a aplaudir Estamos listos Un paso más hacia el Miss Mundo 2004 es República Dominicana Felicitaciones Felicitaciones República Dominicana ¿Cómo te sientes? Contenta Entusiasmada Parece muy calmada Pero está muy feliz Bueno ¿Qué es lo más importante Que te llevarías del concurso Si llegaras a ganar esta noche? Si gano esta noche Me llevo El título De Miss Mundo Pero algo Que es mucho más importante Para mí Y este es El respeto De todas mis compañeras Que han estado Conmigo En este concurso Su respeto Para siempre Puesto que me lo han demostrado En estos últimos días Si es algo Que yo me llevaré Conmigo para siempre Muchísimas gracias República Dominicana La próxima En las 5 finalistas Es Perú ¡Perú! Felicitaciones ¿Qué es lo que más vas a extrañar De este sitio Cuando te vayas? ¿Qué es lo que vas a echar Más de menos Cuando te vayas de aquí? ¡WALAN SANJIA! Bueno Primero No hablo Muy bien el inglés Y quiero contestar La pregunta En mi idioma materno De Sanja Es la calidad Humana Que tiene Esta Gran isla ¿Por qué? Porque cada mañana Que nos levantábamos Cada persona Nos daba Una sonrisa Si bien es cierto Que no puedo hablar Todos los idiomas Esa sonrisa Es el mejor lenguaje Del alma Gracias Sanja Por esa gran sonrisa It is true That I don't speak All the languages But this smile It has given me A lot of meaning Thank you very much Sanja Mojai Misanja Mojai Misanja Gracias Perro Thank you Perro Thank you Gracias En el tercer lugar De nuestras finalistas Está Filipinas Felicitaciones Filipinas Ahora Tenemos curiosidad ¿Cuál ha sido Tu momento favorito En este concurso? Buenas noches A todos Qué bueno verlos Mi momento favorito De este concurso Fueron Los momentos Que pasé Con el resto De las chicas Especialmente Cuando estábamos En el autobús Hablando Y cantando Porque en este concurso Aprendí la importancia De la amistad Somos chicas diferentes De culturas diferentes De idiomas distintas Pero a pesar De todo ello Pudimos Ser Muy buenas amigas Muchísimas gracias Filipinas Para entrar En las cinco finalistas Está Polonia Polonia Felicitaciones Polonia ¿Qué te ha impresionado Más Acerca de la China? No voy a decir Que mi inglés No es del todo bueno Digamos Que me cuesta un poco En China El momento que he pasado Ha sido bellísimo Ha sido verdaderamente Maravilloso Cuando llegué Mi padre murió Y estoy aquí Por él Gracias Buena respuesta Polonia Gracias Polonia Nos queda un lugar Y va ¿A quién? Bueno Respiren profundo Muchachas Ladies and gentlemen People of the world United States Los Estados Unidos Felicitaciones Gracias La primera en ser nombrada Tiene que haber sido Muy emocionante Es maravilloso No me lo esperaba Estoy tan entusiasmada ¡Gracias! 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 Queremos saber ¿Qué has aprendido En tu viaje a Sanja Y de las otras participantes? ¡Ay Dios mío! Soy una antropóloga cultural Y una de las cosas Más importantes Para mí Es conocer A las personas De diferentes culturas E interactuar Con las diferentes Construmbres Tradiciones Y aquí en Sanja No solamente He estado Con la gente de Sanja Si también He estado Con 106 culturas Totalmente diferentes A las mías Totalmente desconocidas Para mí Ha sido increíble Bellísimo Tantas mujeres Jóvenes Que Han logrado Sus objetivos Y Están trabajando No solamente Para sus vidas personales Y sus carreras Sino también Para mejorar el mundo Cada una de nosotros Ha compartido Una experiencia maravillosa Así que me encanta Muchísimas gracias Estados Unidos Gracias Ahí están Señoras y señores Las cinco Semifinalistas Todas espectaculares Y todas Escogidas por ustedes Muchos de sus votos A través de todo el mundo Pero una de ustedes Será la próxima Miss Mundo 2004 Bueno Estamos esperando Por supuesto El resultado final Qué emoción Tener ese resultado Todas ellas Están muy nerviosas Pero tenemos que dar las gracias También a todas las que participaron La vida de una de ellas Sin embargo Cambiará para siempre Y vamos a saberlo En un momento Cuando regresemos Por Benevisión Su canal De la belleza Bueno queridos amigos Momentos definitivos En el Miss Mundo Ya tenemos a las cinco Finalistas Dos del continente Tres del continente americano Dos latinoamericanos Y nos vamos directamente A China Vamos a ver Quiénes creen ustedes Que será la próxima Miss Mundo 2004 Bueno se ha cerrado La votación del mundo entero Todos los resultados Están acá Y las cinco semifinalistas Están detrás del escenario Con Lisa Vamos a ver Qué está pasando Allá detrás ¿Cómo se sienten muchachas? Abrumadas Sí me lo imagino Y una persona Que conoce todo Acerca de este momento Es Miss Mundo 2003 de Irlanda Rosana Davidson Buenas noches Rosana Te acordarás Cómo te sientiste El año pasado Bueno creo que fue Una mezcla de nervios Emoción Y anticipación Así que entiendo Perfectamente Cómo se sienten ustedes Sé que tuviste Un año fantástico Y pudiste Recabar muchísimo dinero Para caridades Tuve la oportunidad De viajar alrededor Del mundo Ayudar a obtener Millones de dólares Para una serie De trabajos de caridad Ha sido increíble Bueno así son las cosas Tras bastidores Vamos Con Troy Gracias Lisa Como vimos anteriormente Estamos muy cerca De saber los resultados Vamos a relajarnos Aquí hay un caballero Que ha escrito Muchísimas canciones Sobre hermosas damas Sus mejores éxitos Aquí está Lionel Richie ¡Gracias! ¡Gracias! I've kissed churras A thousand times I sometimes see you pass Outside my door I'm in China Ni hao Ni hao notamment la radiación ¡Gracias! glystos ¡Gracias! Ación Ân ¡Suscríbete al canal! 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 Las tres candidatas con el número más alto de puntos son Estados Unidos. Perú. Perú. Dominicana. Y República Dominicana. Julia, por favor, anuncia ahora la segunda finalista para el Miss Mundo. La segunda finalista para el Miss Mundo es Estados Unidos. Y ahora tenemos solamente dos concursantes, Perú y República Dominicana. Déjeme estar entre ustedes dos, señoritas. ¿Vean alrededor? ¿Están nerviosas? Sí. ¿Solo un poco? Bueno, ahora está en manos de Dios. ¿Estás lista? Estoy lista y estoy nerviosa. Una de ellas se convertirá en la 54ta Miss Mundo, pero ser la primera finalista también tiene una gran responsabilidad. Cualquiera de ellas que sea, pues, si no logra hacerlo, ella tendrá entonces el puesto. A ambas le deseo suerte. Julia, ¿quién es la 54ta Miss Mundo 2004? Miss Mundo 2004 es... Miss Mundo 2004 es... Miss Perú. Miss Perú. María Julio Matías. María Julio Matías. ¡Pero es Miss Mundo 2004! Miss Mundo 2004 es... ¡Pero es Miss Mundo 2004! Bueno, queridos amigos, ya lo vieron, una latinoamericana se acaba de coronar como la Miss Mundo 2004 A toda la comunidad peruana les mandamos nuestra más cordial felicitación, besos desde acá Y también besos a nuestra representante Andrea Milroy, lo hizo excelentemente bien Ya sabemos toda la controversia que ha generado esta nueva manera del Miss Mundo de seleccionar a las candidatas Vamos a ver qué sucede entonces el año que viene Vamos a despedir a nuestros traductores simultáneos que estuvieron, bueno, muy oportunos en sus comentarios y en su traducción A la señora Merili Paz, a la señora Marta de Briseño y al señor Enrique Rodríguez Gracias por estar aquí Yo soy Tatiana Irizar y para mí realmente fue un placer haberlos acompañado y será hasta la próxima Besos Música Música Música